Correcto, ya empezamos, ¿verdad? Sí, por favor. Bueno, buenos días. Vamos a continuar con el tema. Ayer nos quedamos en el hijo de madre toxémica y después, si no me equivoco, sigue el síndrome estérico. Bueno, la definición, ¿cómo se define? ¿Se considera como fetopatía por preeclampsia o eclampsia al conjunto de alteraciones observadas en los recién nacidos? Casi no se escucha. Casi no se escucha, Guillermo. ¿Ahí me escucha mejor? Ya subí el volumen. O sigue el síndrome. Bueno, subí el volumen. Ok. Ah, ok, ok. Correcto, entonces les estaba comentando que... No puedo pedir tu cámara, ¿verdad? No, doctora, no, no, no me sirve. Ok. Antes esto se llamaba toxemia gravídica, pero pues en realidad es una fetopatía con mujeres que tienen preeclampsia o eclampsia. Entonces, vamos a recordar que era la preeclampsia. Es un síndrome que se caracteriza por edema, hipertensión arterial y proteinuria en mujeres embarazadas después de la semana 20. Y la eclampsia son convulsiones que se dan en mujeres con preeclampsia sin causa conocida. Entonces, estas son las dos grandes definiciones de estas patologías. En cuanto a la epidemiología, pues tiene una frecuencia del 5% al 9% de los embarazos en el mundo. Es más frecuente en premiegestas y en nuestro país el 8% de las mujeres embarazadas van a presentar algún grado de preeclampsia. También es importante mencionar que medio millón de neonatos mueren en el mundo y el neonato al tener una madre con preeclampsia tiene el doble riesgo de morir que un embarazo sin preeclampsia. Entonces, pues sí pone mayor morbilidad y mortalidad como lo vamos a ver en un momento. En cuanto a la clasificación, si ustedes pueden notar, se parece mucho a lo que vimos ayer con el síndrome de postmaduro. De hecho, son las mismas. Es la clasificación de Clifford. Esta va a depender mucho si la preeclampsia es leve o grave porque sí hay riesgo de mortalidad, pero va a ser mayor en una preeclampsia o en una eclampsia o de hecho también puede ser un síndrome de Herb que ya es mucho más grave. De hecho, pueden hacer un neonato sin repercusiones aún teniendo preeclampsia, pero conforme van aumentando las cifras de tensión arterial, pues la mortalidad aumenta. Entonces tenemos el grado 1 que es descalmación de cabello, expresión despierta y piel gruesa y seca como lo que vimos ayer con ojos abiertos. En el grado 2 lo que cambia es que ya va a haber mecón en el líquido amniótico, placenta y cordón umbilical. Y también, bueno, pues puede presentar el mismo síndrome de aspiración. En el grado 3, las uñas y piel van a estar de color amarillento, el cordón va a estar grueso, amarillo y friable. El diagnóstico es clínico, pues más que nada el antecedente de que la mujer tenga preeclampsia o eclampsia. Esto ya nos va a hablar de que el neonato tiene un factor de riesgo. Las repercusiones documentadas en el desarrollo y crecimiento del neonato, pues también es bastante explícito. Si ya nació y tiene lo que acabamos de ver, alguna clasificación de Clifford. O pues también, no se olviden que puede tener repercusiones tardías ya en la adolescencia, como vamos a ver más adelante. Y pues en cuanto al diagnóstico diferencial, pues como la clasificación es la misma, siempre hay que tener en cuenta que puede ser, también puede tener características de un post maduro o de un recién nacido con sufrimiento fetal. ¿También puede ser prematuro? Sí, sí, de hecho, de aquí la mayoría son prematuros. O sea, la mayoría puede tener un retraso y puede también ser prematuro. De hecho, más de la mitad son prematuros y ya el otro porcentaje pueden ser post maduros. En cuanto a las complicaciones, la verdad son demasiadas. Aquí lo pueden ver en la tabla 2 que está a la izquierda. Tenemos la morbilidad. Puede tener el resayudo, prematuridad, como dijo la doctora. Creo que puede ser tu computadora. No se ve, mentira. Pero, pues sigue, porque creo que no hay nada que puedas hacer. Debe ser la transmisión. ¿Se ve borroso? Se ve borroso, sí. ¿También así? Eso se ve mejor. Pero la anterior no la hemos visto. La anterior es lo del diagnóstico. No, no, la siguiente. Ah, creo que lo estás pasando por partes, ¿no? La que yo tengo ahorita tiene tres imágenes. Le puedo dar suma cada una para que lo logran ver. Ah, pues mejor de cada una, porque así no se ve bien. Bueno, pues como les comentaba, la morbilidad, pues son demasiadas patologías. Como pueden ver, hay resayudo, prematuridad, bajo peso, puede estar pequeño para la edad genacional. Los trastornos metabólicos, igual como ya hemos visto, que son bastante frecuentes. Los trastornos sanguíneos también, la famosa asfixia también, son varios criterios, como vamos a ver en un momento después de esta presentación. Y la mortalidad, pues natal asociada a la precampia materna, pues tenemos desórdenes del neurodesarrollo, trastornos de aprendizaje, aterosclerosis. Y una que mencionaba mucho, la bibliografía, era el infarto, el infarto de miocardio y también la posibilidad de tener cifras altas de detención arterial y de la glucosa. O sea, puede ser diabético, hipertenso, o sea, tu riesgo o el riesgo ya del adolescente. Cuenta si tuvo, si su mamá tenía preecampia, ¿no? Y en esta tabla podemos observar como que ya más agrupadas las complicaciones por hijo de madre toxémica, que ya sabemos que es hijo de madre con preecampia o eclampsia. Aquí tenemos dificultad respiratoria, biógnico-metabólico, neurológico y hematológico. Como pueden observar, ahí está, ahí podemos observar el síndrome de aspiración de meconio, el síndrome de dificultad respiratoria o distrés respiratorio. Que ayer andamos más en esos temas de cómo, pues la mayoría van a necesitar el oxígeno, ¿no? Ventilación mecánica si está más grave, es un factante. Y también acuérdense que ayer la doctora dijo que igual los esteroides son tan indicados para la inflamación. En cuanto a la acidosis, pues corregir la acidosis, prevenir la hipoglucemia tomando las tomas de dextrosis. También puede haber hipocalcemia y varios trastornos de los iones. De neurológico, pues tenemos la que ayer les conté que era la más grave, la encefalopatía. O las repercusiones que puede tener esta, ¿no? Hematológico, también tenemos la polisistemia que igual ayer la mencionamos. Ahí es el diagnóstico correcto que había mencionado usted, doctora, plasmaféresis, anemia e ictericia. Bueno, aquí un esquema que yo hice, bueno, yo no lo hice, ¿verdad? Pero está bonito, porque te la agrupa todo. Tenemos ahí, el cáncer te da las cifras de presión cuando ya se diagnostica, 140, 90. Recordamos que esa es, digamos, la leve, porque luego puede aumentar hasta llegar al síndrome de GED, ¿no? Proteinuria y ácido úrico. Mayor a 5 miligramos por decilitro. Acá menciona que es una hipertensión inducida en el embarazo que se acompaña de proteinuria y que inicia después de la semana 20. Uso más severo es la eclampsia. O sea, riesgos fetales, pues ya lo vimos, crematurez, restricción de crecimiento, muerte fetal. Bueno, puede llegar hasta morir el feto por una madre con pre-campsia. O sea, puede no tener repercusiones o puede llegar hasta el óbito. Entonces, hay que tenerlo en cuenta. Factores de riesgo, noliparidad. Como ya mencionamos, es más frecuente de emplimigestas. Obesidad, embarazo múltiple. Enfermedad renal crónica. Complicaciones neonatales. También ya lo mencionamos, influenciadas por la gravedad del cuadro materno. Mientras más grave este superclampsia, más probabilidad va a tener que se complique el neonato. Ahí están las complicaciones iónicas, hipermagnesemia. También las hematológicas, pulisitemia, anemia. Y bueno, en cuanto al tratamiento, se recomienda parto por cesárea, como también ayer mencionamos, para que, pues si de por sí puede tener un sufrimiento fetal, no lo vamos a exponer a ese traumatismo. Y pues también a la madre. Recordemos que no solo el neonato corre peligro, sino también a la madre. De hecho, muchas madres mueren en un parto con pre-campsia, ¿no? Entonces, se recomienda parto por cesárea. Como en las demás patologías, siempre debe estar listo el equipo para una posible reanimación neonatal. El álvar sabemos que se tiene que hacer a minutos y a los cinco minutos. Y por mantener la temperatura adecuada, la dextrosis, como ya también mencionamos, lavado agástico y prevención de complicaciones. Leí que si pesan más de 2,500 gramos y no tiene repercusiones, puede recibir un manejo habitual del neonato. Entonces, no siempre va a tener repercusiones, pero hay que estar atentos porque solo el hecho de que la madre tenga diagnóstica o pre-campsia nos habla de que puede ocurrir algo malo en el parto. Y pues sería todo, doctora, algo que le gusta agregar o leo las preguntas. No, doctora, vamos a ver las preguntas. Bueno, ahí el que quiera contestar. ¿Qué caracteriza a un neonato postmaduro con Clifford 2? Estas son del tema de ayer también, por si no le publican. Sí, está bien. Recuerdo que habían tres etapas. La 2, ¿por qué se caracterizaba? Estaban teñidos de meconio, ¿no? En la piel, el cordón umbilical y las membranas placentarias, ¿no? Sí, correcto. Eso es lo que le caracteriza a un agua que van a ser largo, delgado, con la piel agretada. El cabello y uñas largas también van a estar. Y pues van a ser alerta, ¿no? Ojos abiertos y muy despiertos. Pero sí, eso es lo que le caracteriza a la tensión por meconio. Siguiente, ¿cuál es la complicación más grave y mortal de la hipoxia fetal? La he mencionado bastante igual. ¿Verdad? Hipoxia, perdón. Encefalopatía isquímica, ¿no? Exacto, encefalopatía isquímica o por hipoxia. ¿Quién lo dijo? ¿Quién lo dijo? A ver, ¿quién dijo eso? Fui yo, don Leonel. Ok, gracias. Todos los neonatos con síndrome de aspiración de meconio van a requerir aspiración endotraqueal, ¿cierto o falso? Falso. Falso, sí, falso. No todos van a requerir, depende de cómo nazca, si está deprimido o si está hipotónico o si está vigoroso, solo va a requerir un secado normal, ¿no? ¿A partir de qué niveles de glucosa debes dar tratamiento en un neonato? Ahí está hablando de la hipoglucemia que les voy a dar. ¿40 miligramos por decilitro? Sí, algunas biografías te dicen 45, otras 40, pero ahí está el rango en el cual ya se debe tomar en cuenta el tratamiento. Bueno, la última, ¿cuáles son los criterios para un manejo normal en un neonato de madre toxémica? O sea, cuando nace, ¿qué es lo que tienes que fijarse? Que la madre haya tenido una frecuencia leve, que el niño tenga buen apgar y que pese más de dos kilos y medio, me parece que se comentó. Correcto, Lalo, ¿es correcto? No, sería todo por mi parte. Está bien, si no tienen preguntas, podemos pasar al siguiente tema. ¿Me pueden avisar si ya se ve, por favor? Sí se ve. Ok, vamos a hablar de la ictericia neonatal y la hiperbilirruinemia. Primero quiero que recordemos de manera general el metabolismo de la bilirruina. Recordemos que los eritrocitos, pues, en el sistema rético endotelial o más correctamente llamado sistema mononuclear fagocítico, se van a degradar en un grupo hemo y en globina. El grupo hemo, a su vez, gracias a la hemoxidasa, se va a convertir en mononuclear fagocítico de carbono, biliberdina y en hierro ferroso. La biliberdina se va a convertir en bilirruina no conjugada a través de la... Ayer, se escucha un ruido detrás de un video. ¿Lo puedes quitar? A ver, permítame. Permítame. Sí. ¿Ya no se escucha? No, ya no. Ok. Ah, bueno, entonces la... Sí, por nada, doctor. La biliberdina, a través de la biliberdina reductasa, se va a convertir en bilirruina no conjugada, que va a ser liposoluble. Entonces, debido a esto, va a necesitar un transportador, que en este caso es la albúmina. Y cuando llega al hepatocito, se va a convertir en bilirruina conjugada, gracias a la UDP glucoronil transferasa. Y hay que recordar también que este proceso de conjugación se da en el 80% por el ácido glucorónico, en el 10% por el ácido sulfúrico y en el otro 10% por otras moléculas. La bilirruina conjugada, a su vez, por la acción bacteriana, se va a convertir en urobilinógeno, que en su mayoría se va a convertir en estercovilina, que es el pigmento de las heces. Entonces, el 18% va a volver a la circulación hepática y el 2% restante se va a convertir en urobilina para su excreción. Entonces, tenemos que conocer también estas definiciones. La hiperbilirruinemia, que es un concepto bioquímico, va a indicar cifras de bilirruina mayores a lo normal, que en el recién nacido de término no deben sobrepasar los 12 mg sobre decilitro, y en el pretérmino no deben pasar los 15 mg sobre decilitro. Y la ictericia, que es un concepto clínico, que nos va a indicar una coloración amarillenta de la piel y las mucosas, ocasionada por el depósito de esta bilirruina, y se va a manifestar en el recién nacido, cuando la bilirruinemia es mayor a 5 mg sobre decilitro. A su derecho pueden ver una tabla en la que están las cifras de bilirruina normales en neonatos, de acuerdo a los días de vida que lleven. Este tinta ictérico se va a ver en la piel, en las conjuntivas, y con la ictericia es patológica también se puede presentar en el líquido cefalorraquídeo, en las lágrimas y en la saliva. Se va a presentar en el 60% de los recién nacidos a término y en el 80% de los pretérminos, y puede detectarse haciendo presión con el dedo en las zonas del cuerpo, de manera que al blanquear la piel se nota más este tinte. Va a tener una progresión cefalocaudal, es decir, primero va a aparecer en la cara, y podemos orientarnos con la escala de Kramer, que de acuerdo a las zonas en que se presente, nos va a... ¿Me escuchan todavía? Sí. Ah, ok. De acuerdo a la zona en que se encuentre, nos va a dar una idea de cuánto es la cifra de bilirrubina que se va a presentar. Sin embargo, hay que tomarla, como dije, como una escala de orientación. O sea, nos puede dar una idea, sin embargo, siempre hay que tomar las bilirrubinas para tener una cifra exacta. Voy a hablar primero de la ictericia fisiológica, que la vamos a diagnosticar ya que hayamos descartado otras causas, en función de los antecedentes, los signos clínicos y los datos de laboratorio que tengamos. Y tiene las siguientes características. Va a ser monosintomática, es decir, solo se va a presentar el tinte icterico. Va a ser fugaz, se va a presentar desde el día dos y puede durar hasta el séptimo día, teniendo su punto máximo entre el tercero y el quinto día. Va a ser leve, es decir, la bilirrubinemia máxima no debe sobrepasar los 12 miligramos sobre decilitro si el neonato está recibiendo lactancia artificial y 15 si está recibiendo lactancia materna y también debe tener un crámer menor a 3. Va a ser de predominio indirecto también. La ictericia por lactancia materna, en realidad su etiología es un poco desconocida, sin embargo, se ha visto que los niveles elevados de glucoronidasa pues facilitan esta desconjugación de la bilirrubina. por eso se puede causar. Se presenta en el 5% de los recién nacidos a término y aquí me puede corregir, doctora, pero es que estaba un poco confundido porque había bibliografías que decían que iniciaba a partir del segundo, del tercero, del cuarto o hasta el séptimo día, entonces no sé exactamente en qué tiempo se puede presentar. Se puede presentar en cualquier tiempo. Puede ser temprano, mientras se mantenga la leche materna, puede prolongarse durante más tiempo. Tres, seis días, se puede iniciar allá, puede ser que no inicie a los tres, seis días, puede iniciar a los siete, no hay un día exacto. Pero lo que tienes aquí es correcto. Se puede ver tan tempranamente como al tercer día, porque supongamos que nace el bebé y no se le da leche materna, que traiga algún problemita, y no se le da leche materna y cuando se vaya de alta a los cinco días, siete días, se empieza a dar la leche materna, va a iniciar después, depende del tiempo en que inicie la lactancia. Creo que es lo que dices, alrededor de tres o seis días de iniciada la lactancia. No sé si eso contesta a tu pregunta. Sí, doctora, gracias. Entonces, como ya mencionó, pues estas cifras elevadas de bilirrubina pueden persistir en las primeras tres a doce semanas y el hecho de que aparezca no contraindica la lactancia materna, sin embargo, interrumpir la lactancia, por ejemplo, hasta dos días, se ha visto que disminuye bastante las cifras de bilirrubina. Creo que también, Javier, lo que hay que tener en cuenta con la lactancia es verificar que la lactancia sea adecuada, o sea, que haya suficiente leche, que las tomas se estén dando en su momento, porque una de las teorías que más hablan de la ictericia por lactancia es por la circulación enteropática. O sea, que el paciente se quedara en ayuno más tiempo porque durmiera más o porque la mamá tuviera insuficiente leche. Entonces, antes de suspender 48 horas la lactancia materna, hay que verificar que esa se está dando adecuadamente y que esa no sea la causa o que esté contribuyendo a la elevación de las biurirrubinas. Ok, gracias, doctora. Ah, bueno, y también se ha visto que el aumentar la frecuencia de las tomas puede resultar útil. Ahora, la ictericia patológica va a ser la que se presenta debido a que hay una afección subyacente y puede ser de causa no obstructiva en la que la bilirrubina no conjugada es la que se va a elevar o de causa obstructiva o colestásica en la que va a ser la bilirrubina directa la que va a estar elevada. Se puede presentar en las primeras 24 horas y esto es lo que nos puede, es el dato que nos puede orientar a que esta ictericia que se está presentando pues es patológica y también que hay un incremento rápido de la hiperbilirrubinemia. La etiología en cuanto a las causas no obstructivas puede ser un aumento en la degradación de los glóbulos debido a enfermedad hemolítica, que haya una falla en el metabolismo, que haya infecciones o que haya otras causas como extravasación de sangre, traumatismos o polisitemia. podemos ver cuáles pueden ser algunas de estas causas en cuanto a los días que se presenten. Si quieren la pueden checar cuando vean la grabación más detenidamente. Ahora, las causas obstructivas o colestasis neonatal se van a caracterizar porque la bilirrubina directa es mayor a 2 mg sobre decilitro o hay un aumento mayor al 20% de la bilirrubina total. Esto independientemente del tiempo de vida del neonato. Y también debemos sospechar si hay una ictericia que se mantiene de 2 a 3 semanas o más. Si hay signos también como coluria, hipocolia, acolia o incluso hipatosplenomegalia. Y puede ser intra o extrahepática. Entre las intrahepáticas tenemos el síndrome de Agil. Que es un síndrome de herencia autosómico recesivo que se va a asociar a malformaciones cardíacas como estenosis pulmonar y tiene una fascia estípica que se llama cara de pájaro en la que la frente va a estar abombada. El mentón y la nariz van a ser prominentes. Va a presentar ojos hundidos el paciente y tener una cara triangular. Estaba buscando imágenes pero la verdad como me salían muchas no sabía realmente cuál era la la que la que era la cierta. Sí, exactamente. También se pueden presentar defectos vertebrales y oculares y hay atresía de vías biliares. Otro de los tipos es la hemocromatosis neonatal que pues va a ser raro que se presente y a diferencia de la hemocromatosis clásica pues esta no va a tener una base genética. Va a ser de etiología a lo inmune y puede presentar colestasis severa, escasa elevación de enzimas hepáticas y una disminución en el tamaño del hígado. El diagnóstico lo hacemos por hallazgos de depósitos de hierro con una biopsia de las células salivales o viéndolo en una resonancia magnética hepática y la mortalidad es elevada debido a que puede evolucionar a cirrosis o mejor dicho evoluciona a cirrosis siempre. Sí. Otras de las causas también pueden ser nutrición para enterar prolongada, infecciones, metabolopatías como la galactosemia, déficit de alfa-1-antitripsina, panhipopituitarismo o puede ser secundaria a una enfermedad neonatal crítica. En cuanto a las colestasis extrahepáticas, pues de nuevo es la atresia de vías biliares en la que va a haber una obliteración progresiva como su nombre lo dice de las vías biliares extrahepáticas. Va a ser la principal indicación de trasplante hepático infantil y la causa más frecuente de hepatopatía en la infancia. Tiene una etiología desconocida y lo vamos a sospechar cuando tenemos un paciente aparentemente pues bien en cuanto a su peso y todo, pero que se va a presentar con ictericia más acolia más hepatosplenomegalia en las primeras dos semanas de vida. Esto también puede evolucionar a cirrosis y también a insuficiencia hepática y el diagnóstico de certeza se hace mediante una laparotomía exploratoria con realización intraoperatoria de colangiografía. El tratamiento definitivo pues va a ser el trasplante hepático como ya había mencionado y también hay un tratamiento puente que se hace previo al trasplante que se llama portoenterostomía de CASAI. Ahorita les voy a mostrar una imagen de esto y sin la cirugía pues antes de los tres años los neonatos pues mueren en el 100% de los casos o mejor dicho pueden morir en el 100% de los casos y también están los quís. El tratamiento es la detección temprana y la cirugía ¿verdad? Si pones tratamiento definitivo trasplante hepático es como que viene a entender que con trasplante hepático se va a resolver todo y sabemos que no es así la mortalidad del trasplante hepático es alta también no sería un tratamiento definitivo sería un tratamiento para prolongar unos años más latino Ok Gracias doctor Bueno igual están los quíses del colédico que en los que van a causar una dilatación congénita de las vías biliares extrahepáticas va a ser más frecuente en el sexo femenino y afecta distintos segmentos siendo la dilatación del conducto hepático común la presentación más habitual va a haber aparición de signos síntomas a distintas edades y de varias formas como por ejemplo el recién nacido lactante una masa abdominal que va a causar dolor colangitis febril o litiasis esto también puede evolucionar a una cirrosis biliar y el diagnóstico se hace con pruebas de imagen como ultrasonido tomografía o resonancia magnética y el tratamiento pues se resuelve con la resección del del quiste este es el procedimiento de CASAI que les mencionaba para la trece de vías biliares es que la intención se conecta al hígado pues para permitir la salida de bilis como podemos ver y como podemos hacer el diagnóstico diferencial en cuanto a las colestasis intrepáticas y extrepáticas las asociaciones de la colestasis intrepática generalmente pues es en recién nacidos pretérminos con bajo peso para la edad gestacional a la exploración física podemos encontrar un hígado normal o disminuido como en la hemocromatosis la gamografía pues nos va a mostrar una captación lenta y una expresión normal y en la biopsia podemos encontrar lesión hepatocelular difusa conductos biliares sin alteraciones o células gigantes y en la clínica pues va a haber acolia intermitente ahora en cuanto a la treciabilidad extrahepática pues se puede asociar a poliesplenia mal rotación intestinal o anomalías vasculares podemos encontrar hepatomegalia como les mencioné la gamografía pues va a tener una captación normal con una excreción alterada y en la biopsia podemos encontrar los bolillos hepáticos normales proliferación de conductillos biliares trombos biliares fibrosis portal y células gigantes y a diferencia de la de la intrepática pues la colia aquí va a ser mantenida entonces ya sabiendo todo esto ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico diferencial cuando nos llegue un niño? el anterior las bilirubinas también pueden ayudar porque en la hepatitis inovacal están elevadas las dos mientras que en la en la extrahepática principalmente está la la delirubina conjugada ok gracias entonces cuando nos llega un niño con ictericia ¿qué es lo que debemos ver? tenemos que ver si hay factores de riesgo como hepatosplenovegalia si hay un cramer pues mayor a 3 el tiempo de inicio si hay incompatibilidad al grupo por ejemplo o si hay signos como coluria y acolia si tiene alguno de estos factores de riesgo pues ya que tenemos las bilirubinas se puede dividir en tres grupos para así decirlo en los que va a estar elevada la bilirubina indirecta la bilirubina directa o ambas cuando está aumentada la bilirubina indirecta podemos solicitar una VH en la que vamos a ver si la hemoglobina está normal aumentada o disminuida si está aumentada la causa podría ser una polisitemia por ejemplo debido a hipoxia deshidratación severa entre otras causas si la hemoglobina está normal podemos podemos englobar causas como inmadurez hepática que este aumento fue inducido por fármacos si hay algún error innato del metabolismo incluso por la lactancia materna como ya vimos y si la hemoglobina está disminuida tendríamos que preguntarnos si hay sangrado si lo hay tenemos que tratar la ictericia pero pues también hay que abordar la causa del sangrado hay que ponerle transfusión evaluar los tiempos de coagulación etcétera pero si no lo hay este tenemos que evaluar si hay incompatibilidad al grupo y al RH o si no la hay si la hay o sea si hay incompatibilidad este podemos tratarlo con fototerapia y si hay compatibilidad pues podríamos realizar un COMS en el que dependiendo si pues es positivo o negativo vamos a vamos a seguir haciendo un abordaje pues para para llegar a la a la causa de esto ahora si la bilirrubina directa es la que está elevada podríamos detectar otros signos como ya les había mencionado como son coluria y acolia y también ayudarnos con estudios de imagen como el ultrasonido que si está normal nos puede indicar por ejemplo que hay algún error en el metabolismo de la bilirrubina si está normal podríamos considerar que hay un quiste el colédoco si hay compresión extrínseca de la vía biliar y si nos sugiere una anormalidad pero no se visualiza de manera adecuada este podríamos hacer esto o sea si si las vías biliares intra y extrahepáticas no se ven podemos sospechar una trecia y hay que corroborar con una biopsia y si la vía intrepática está dilatada pero la extrahepática no se ve podríamos escucharle una estenosis o atresia extrahepática que hay que corroborar con un gamma grama hepático ahora en el caso de que ambas ambos tipos de bilirrubinas estén elevados tenemos que preguntarnos si el paciente tiene acolia si la tiene pues esto puede ser manifestación inicial de una atresia si no la tiene tendríamos que evaluar si hay un RCIU simétrico con una hepatitis neonatal y esto nos va a indicar que se infectó en la primera mitad del embarazo si hay una hepatitis neonatal con otras manifestaciones clínicas nos puede indicar si se infectó en la segunda mitad del embarazo y en ambos casos pues tenemos que hacer una serología para las infecciones por TORCH hepatitis o abordarlo con otros estudios ahora una de las complicaciones que nos puede ocasionar el aumento de la de la bilirrubina pues es el kernicterus esto hace alusión al depósito de bilirrubina en el cerebro que va a tener predilección por los ganglios basales cuando cuando estos cuando llega hasta estos también se pueden denominar icterice nuclear cuál es cuál es el tipo de bilirrubina que va a estar aumentado aquí va a ser la indirecta porque como como vimos al principio su liposolubilidad le va a facilitar permítanme pasar un avión y no sé si les molesta el ruido no se oye bien ah ok este la liposolubilidad de esta bilirrubina indirecta pues va a hacer que que pueda atravesar de manera más fácil la barrera hematoencefálica llegando pues a a depositarse en el sistema nervioso central va a ser más frecuente en prematuros en los que la clínica va a ser menos evidente sin embargo pues va a ser más duradera y cuando cuando la bilirrubina se depositan los ganglios basales los síntomas neurológicos se pueden agravar pudiendo pues manifestar convulsiones fiebre central apnea e incluso llegar hasta la muerte o desarrollar secuelas graves como son sordera neurosensorial o para en el cuadro a la derecha podemos ver características clínicas de la encefalopatía o sea del carnícteros que va a tener dos formas una aguda y una crónica la forma aguda se va a dividir en tres fases en la fase 1 que son las primeras 24-48 horas podemos encontrar succión deficiente estupor hipotonía convulsiones en la fase 2 que va a ser a mediados de la primera semana por ejemplo podemos encontrar hipertonía en los músculos extensores o pistótonos o retrocolis que es una tortícolis con la cabeza hacia atrás o fiebre y en la fase 3 que va a ser después de la primera semana podemos encontrar también todavía la hipertonía me parece que igual el reflejo de moro podría estar ausente por supuesto está ausente y en cuanto a la forma crónica en el primer año pues la hipotonía ahora o sea recuerden que en la forma aguda era hipertonía y ahorita se podía presentar hipotonía los reflejos tendinosos profundos pueden estar exaltados puede haber reflejos tónicos cervicales o retraso en el desarrollo de habilidades motoras y después el primer año puede haber trastornos del movimiento como la coreoatectosis puede haber balismo o temblor mirar hacia arriba o la hipoacusia neurosensorial que les mencioné antes aquí podemos ver un ejemplo en el que no sé si alcanzan a ver el 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 tinte amarillo que está por ahí por donde están este los ganglios basales no sé si si lo ven si se ven ok cómo vamos a tratar la hiperbilirubinemia tenemos la fototerapia que va a estar indicada con los niveles de bilirubina indirecta van a superar un determinado valor para las horas de vida y peso al nacer cómo funciona pues la energía lumínica va a convertir la bilirubina no conjugada en un foto isomia lo que es la lumirubilina que se va a poder excretar de manera fácil sin necesidad de que pase por el proceso de conjugación la fototerapia va a disminuir la bilirubina acérica en uno a dos miligramos sobre decilitro pues cada cuatro a seis horas y puede haber complicaciones como son las deposiciones blandas máculas eritematosas deshidratación por aumento de las pérdidas insensibles hipertermin hipertermia o síndrome del niño bronceado en el que se va a presentar una hiperbilirubinemia mixta en la tabla podemos ver la fototerapia que está indicada para recién nacidos menores de 35 años según las guías NICE o NICE como quieran llamarles que nos van a indicar la edad gestacional y la 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 por la piel fácil expresión sin conjugación por dónde la va a eliminar no estoy seguro de haber leído por la orina la orina se huele más amarilla de lo que ya estaba porque cuando hay pericia hay coluria pues aquí incrementa más cuando hay fototerapia es la manera en que lo va a eliminar y por las heces no por las heces no por las heces se elimina tener una buena si se permite la alimentación que tenga una buena técnica alimentaria para evitar esa circulación enteroepática porque cuando hay ayuno hay sobrecrecimiento bacteriano y las bacterias no están conjugando bien la bilirubina que le llega se lo vuelve a absorber el intestino como pueden ver el 80% de las bilirubinas está circulando en esa circulación enteroepática y cuando está en sangre y la energía lumínica hace una conversión de la bilirubina que permite que sea su excreción por vía renal ok doctora gracias continúa si ah bueno igual aquí este estas tablas pues nos pueden orientar también en cuanto a los que son mayores de 35 semanas de gestación a diferencia de las de las nise que eran pues menores de 35 y también tenemos la hexanguinotransfusión que como la doctora mencionó ayer pues tiene sus riesgos y no se considera mejor dicho se considera solo para casos especiales como aquí dice pues es una terapia de rescate cuando la bilirubina va a sobrepasar ciertos límites y las indicaciones pueden ser por ejemplo cuando hay niveles críticos de bilirubina en las primeras 48 horas si se prevé un aumento de estas o si están cerca del rango de kernícterus que eran cercanos a los a los 20 miligramos sobre decilitro o mayores a esta si hay una clínica clínica de kernícterus pues ya evidente o se puede utilizar también para eliminar anticuerpos maternos presentes cuando hay incompatibilidad de grupos y la causa pues es un hemólisis y se hace con sangre reconstituida con menos de 5 días de de extracción la sangre fresca todavía sigue la discusión de la de la indicación del exanguino en hiperfiliduminemia aquel que luego ustedes comenté que por arriba de 20 antes era independientemente de cómo estuviera era una regla pero ya se han hecho actualmente metanálisis y no no se ha llegado a un consenso la la pregunta que se hacen es por qué un recién ha sido normal o sea el problema es cuando no hay disinunización ¿no? pero cuando hay disinunización está muy clara la indicación del exanguino de transfusión eso no es ningún problema incluso se hace tempranamente sin esperar que llegue a cifras de riesgo pero cuando recién ha sido es normal y no tiene otros factores agravantes que hagan pensar que la bilirubina puede subir más allá de los valores permitidos que se consideran de seguridad para el cerebro pero si ha visto que no es así si puede incrementar mucho la pregunta es si esos factores no son susceptibles de medición no es fácil medirlos porque creo que cuando empezaste ya lo vi hoy que también hay trastornos genéticos hay malformaciones genéticas que no se ven a primera vista y que pueden estar presentes y que es muy difícil tener a la mano decir ah no yo sospecho que tenga un un clicker o un otro tipo de malformación Gilbert y que yo tenga la mano para poderlo diagnosticarlo con la prontitud que requiere la elevación de las bilirubinas porque tengo que tomar una decisión mientras se hace el estudio genético pues las bilirubinas están subiendo y está dañando entonces en el último consenso decía que por arriba de 30 ya podría ser una indicación sin embargo se siguen viendo los pacientes con kerníterus porque hay pacientes que se van a su casa y la madre no está tan tan preparada para acudir o si van y les dicen no está muy bien es la hipericia fisiológica hay que medirla a nivel de consulta hay que medirla mientras exista para asegurar que es fisiológica hay que tener una continua medición porque el kerníterus puede llegar así nada más y cuando ya tiene manifestaciones clínicas pues aunque hagan la exanguinotransfusión ya hubo el daño ya se fijó la biurubina los glándulos basales y se considera que es irreversible el daño tal vez se pueda sobrellevar de otra manera pero ya ya existe un daño y las manifestaciones son tan sutiles como como son que el paciente esté aletargado nada más y que tenga que no quiera comer eso es la la de los primeros signos ya después todo lo que viene es que ya se instaló ya la enfermedad entonces hay que estar muy atento con lo de las indirubinas todavía no hay un no hay un consenso general acerca de cuándo cuándo intervenir pero que nos quedemos con la idea de que son malas que hay que detectarlas tempranamente que puede ser causar un daño irreversible y que hay que vigilarlas no asumir que es fisiológica sino hay que vigilarlas con laboratorio exactamente y pues eso sería todo porque pues es un abordaje como que muy general ya puedo hacer las preguntas si no si no vieran las las respuestas al principio bueno la primera quien quiera contestarla pues cuál es la bilirubina que puede llegar a depositarse en el sistema nervioso central la indirecta perdón no te escuché bien es la indirecta sí y a qué se debe lo anterior que es lipofílica y puede pasar la barrera hematoencefálica muy bien a partir de qué día se puede presentar una ictericia fisiológica a partir del día dos me parece muy bien y cuál es el dato en cuanto al tiempo que nos haría sospechar que esta ictericia que se presente podría ser patológica que sea menor de que se presente en las primeras 24 horas después del nacimiento ah muy bien sí y la examen de transfusión es el tratamiento de elección para la ictericia patológica esto es cierto o es falso lo acabamos de ver ok no está bien establecido es falso exactamente pues sí porque no hay un consenso y además solo se usa en determinadas condiciones doctora disculpe esas determinadas condiciones entonces para que me quede claro sería incompatibilidad del grupo materno fetal o que tenga mayor a 20 miligramos decilitro o 30 miligramos decilitro no las psicodélicas al grupo no son indicación la única indicación directa sí es que exista isoinmunización materno fetal isoinmunización ok y también se vigila con qué rapidez están subiendo las bilirubinas por ejemplo si un niño de el momento de nacer tiene 4 de bilirubina se pone bajo bajo fototerapia si las bilirubinas están subiendo a un ritmo más elevado que la la fototerapia puede disminuirlo se vigila si no tiene otros antecedentes y cuando estos niños cuando llegan a 20 más o menos 22 no tiene otro factor de riesgo pero se siguen incrementando a una velocidad alta o sea que la la foto apenas está conteniendo la bilirubina es indicación de sanguinotransfusión pero no hay un criterio establecido por el cual tú digas cuando llegas a este punto a este es el sanguinotransfusión sino la velocidad de la elevación de la bilirubina aún con fototerapia lo primero que hay que hacer es la fototerapia excepto que estemos hablando de una isoinmunización ahí no tendría sentido que yo le ponga foto y que yo espera a ver que no suba porque va a subir allá la indicación está muy clara incluso a veces necesitan 12 sanguinotransfusiones o sea baja un poco la bilirubina pero al poco tiempo vuelve a subir y es habitual la doble el sanguinotransfusión también teníamos para hoy hepatitis una calma dijo que lo veríamos mañana le toca a mi compañero a 13 vías biliares es lo que lo viste sí esto es lo que pues sí en realidad no hay mucho que puedan hacer clínico es solo saber entonces hepatitis natal y torch es para mañana sí pues ya terminamos así tan rápido sí ah bueno igual se me pasó a mencionar que pues nosotros como médicos de primer contacto no o sea tenemos que referirlos cuando pues cuando sospechamos que por ejemplo la causa de la hectoricia es una es una sepsis por ejemplo o si hay algún error en el en el metabolismo pues nosotros no lo podemos abordar ¿no? entonces sería por ejemplo criterios de referencia a segundo o tercer nivel sí lo que pueden hacer es hacer una buena buena exploración e indicar a la madre que si tiene rechazo al alimento asegurarse de la técnica de alimentación que sea adecuada si tiene rechazo al alimento si llega a presentar fiebre que inmediatamente acuda y mientras tanto hay que hay que vigilarlo si está bien hacerle una unas en bilirubinas llega un punto las bilirubinas que alcanza su máximo ¿no? y ya una vez que empieza a disminuir ya podrían dejar de hacer el seguimiento con laboratorio siempre y cuando vigilando que no incrementara la ictericia por medio de la piel ¿no? que se viera que el que el la ictericia no aumenta ya llegó a un punto por decir lo van monitoreando les llega a 12 14 y luego empieza a bajar sin ninguna manifestación ya tienen documentadas dos bajas de bilirubinas ya pueden dejar de de picar o sea de picar de la de picarlo para tomar el laboratorio pero si estén pero seguirlos vigilando mientras tenga la piel amarilla para que no incremente porque los que tienen lactancia materna creo que al principio lo pusiste de tus diapositivas pueden tardar semanas en recuperar el color durante 3 a 12 semanas persiste estamos hablando de 3 meses que lo estás viendo medio amarillito ver que eso no aumente si la madre es muy cuidadosa se podrían recomendar los baños de sol claro no el sol a veces no es necesario sacarlo si en la casa por medio de la ventana se filtra el sol se puede hacer la protección ocular y dejarlos allá alrededor de 15 o 20 minutos en la mañana y en la tarde y eso ayuda mucho a disminuir la la bilirubina eso eso sí es recomendable ¿no? porque creo que la gpc mencionaba que no había como 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 se dice no hay un un tiempo en el que se pueda ver si hay daños en la piel del niño por ejemplo daño si no hay un tiempo establecido en el que podamos decir no debe sobrepasar esto porque pues puede hacerle daño a la piel del niño o sea la luz solar pero la luz el daño es por los rayos UV es por los rayos pero por ejemplo si lo dejamos 15 20 minutos no se recomienda no se recomienda abiertamente porque hay mamás muy descuidadas o por quererlo hacerlo mejor ¿no? si que lo saquen por ejemplo las 12 del día eso no aguanta pero ni pero ni 5 minutos estar en el sol pero si lo hacen tempranito y se hace a través de una ventana puede tener hasta filtro la ventana depende de depende de quien sea y del cuidado que vaya a tener la mamá es la recomendación pero si bajan las si bajan las biberrubinas cambia la piel y también podría hacerse o sea tolerar cierto grado de de ictericia o sea si la ictericia es mínima pues no es necesario cuando esté muy fuerte y por laboratorio no llega a cifras de gravedad se puede recomendar y una vez en realidad cuando se dan cuando se aconseja los baños de sol no lo van a estar asoleando durante 12 semanas es alrededor como 5 días más o menos con eso es suficiente después baja a quedar ligeramente amarillo y si está ligeramente amarillo puede persistir las 12 semanas así siempre y cuando checa en el laboratorio que sea correcto adecuado la piel con el laboratorio que esté correlacionado ok doctora gracias doctora si tengo una duda en el caso de que se sospeche que la ley o sea para verificar si la lactancia materna es causa de ictericia en ese momento para verificarlo por 48 horas se hospitaliza el bebé o como se mantiene por líquidos o algo por el estilo cuando es por lactancia bueno se tiene que descartar todo descartar que no tenga sepsis que no tenga algunos antibióticos o algunos medicamentos pueden provocar la ictericia es que no tiene sepsis no tiene medicamentos no está infectado no tiene diarrea no tiene problemas no tiene ningún problema y se está alimentando exclusivamente con lactancia materna la sospecha es alta los que tienen trastornos del metabolismo genéticos y que también toman lactancia materna esa ictericia va a ser más arriba de la fisiológica la vamos a detectar un poco más tarde por eso les digo que hay que vigilar que aunque son menos casos pero podría ocurrir y allá sí pues tendría que suspenderse dependiendo del trastorno del metabolismo que sea podría ser que se tuviera que suspender por un tiempo prolongado la lactancia materna pero los pacientes que nosotros vemos normalmente se suspende unas horas nada más se le da fórmula de lata una o dos tomas y se verifica que la técnica sea bien y disminuye las bilirubinas no es indicación la ictericia por lactancia materna suspender la lactancia materna los beneficios de la lactancia son mucho mayores que la simple elevación de unas bilirubinas a cifras permisibles donde no tiene riesgo de carníteros y cuando se ha visto más cuando se ha visto más elevaciones altas en pacientes normales o que no tienen otra patología por lactancia materna es como les mencionaba que la madre tenga insuficiente leche y esa está acompañada de deshidratación sobre todo en nuestro medio que hay mucho calor si no hay suficiente leche se deshidratan y eso aumenta muchísimo la ictericia y aumenta el riesgo que se eleven las bilirubinas por arriba de lo fisiológico aunque no tengan ninguna otra complicación cuando hablamos de fisiológico estamos hablando que todo está normal entonces en esto aunque todo esté normal si se deshidrata ya no está normal y también la lactancia materna tiende a producir heces más líquidas que las leches de fórmula entonces es doble para hidratarlos en nuestro medio a veces se aconseja entre tomas dar un poco de agua algunos pediatras no lo recomiendan porque se supone que la leche materna tiene el suficiente volumen de líquidos y está suficientemente diluida para mantener la hidratación pero hay épocas del año si nace el bebé por decir de verano sobrepasa la capacidad de mantener el calor sobre todo las mamás que no tienen aire acondicionado que en la casa hay mucho calor se puede deshidratar el bebé aún tomando buena cantidad de leche materna porque le falta más líquido también hay que tener cuidado porque en la recién nacido y en la etapa de lactancia hay riesgo de producir intoxicación hídrica si damos mucha agua simple sin electrolitos y está considerada la intoxicación hídrica como maltrato del lactante porque se han estudiado los psicólogos y junto con medicina se ha visto que si a un bebé le das agua libre y te la rechazan es porque no la necesita no la no la no te la va el recién nacido normal el lactante normal pero un lactante que está desnedrado como dicen desnedro que no está bien atendido que está abandonado cualquier cosa que le des va a tomar entonces pueden aceptar más agua libre sin solutos a la demanda que se le dé y provocar una intoxicación hídrica en estos casos que digo que se pueda completar sería una toma al día o no toda la toma se le da un poquito de agua el agua no los va a llenar va a llorar igual no va a sustituir una fórmula por decir la siguiente toma le voy a dar agua no le voy a dar leche no le voy a dar vida si tiene hambre va a llorar sino que darle agua entre las tomas para hidratar para hidratarlo nada más sería una vez al día o dos veces al día cuando mucho y probablemente no sea la toma completa con una onza de agua libre entre toma y toma va a ser suficiente tal vez en la mayoría de los casos para hidratarlo sin suspender las tomas una manera de ver si hay deshidratación también la orina se concentra mucho y cuando hay hiperlidumidemia más se concentra está totalmente amarillo y ahí es una indicación igual para decir a la madre que una o dos veces al día le diera una onza de agua entre toma y toma para que se hidrate mejor pero si nace en una época donde no hay mucho calor diciembre enero pues al amor no es necesario la leche matana es suficiente para hidratarlos y en todos los países donde no hay mucho calor no necesitan complementar con agua gracias doctora alguna duda más aquí aquí veo una pregunta en el chat dice que que pueda servir a la hora de tratar de identificar la etología de la hitericia es prepática hepática o poshepática creo que el mejor abordaje es el que presentaron ver cuál de las de las migrubinas está elevada y en base a eso hacer los diagnósticos diferenciales si es la directa si es la indirecta o si son las dos otra cosa que a veces es muy común hablar decimos ah tiene un tinte hiterico y a lo mejor no ya nos acostumbramos a verlo pero según los de la lingüística es un término erróneo porque hitericia ya habla de tinte amarillo es decir tinte hiterico es así como un pleonasmo como que estamos diciendo lo mismo si van a usar hitericia ya se entiende que es un tinte amarillo no tienen que agregarle este la palabra tinte es una cosa pequeña pero es bueno hablar bien igual lo de la enterocolitis necrotizante es una mala traducción que está en varios libros así como necrotizante pero el término correcto es necrosante porque el intestino no se necrotiza se necrosa bien si no hay nada nos vemos mañana si no hay nada más hasta mañana doctora muchas gracias gracias doctora hasta mañana gracias mañana doctor doctora ¡Gracias!